Se están realizando los cursos de ingreso anticipados. Ustedes conocen que nosotros tenemos en esta época cursos de ingreso anticipados y luego los otros, o el mismo curso de ingreso, pero los habituales en el mes de febrero. Se están receptando fundamentalmente estos cursos, las inscripciones para estos cursos, desarrollándose los mismos, y diciembre y enero está previsto la inscripción formal de los aspirantes. En febrero, los cursos correspondientes. En los últimos 5 años se ha prácticamente triplicado el ingreso, o sea que realmente es muy, muy, muy importante la masa de ingresantes a nuestra universidad. Nosotros tenemos un buen porcentaje de Villa María y también muy buen porcentaje de la región. En algunas carreras muy particulares, como el caso de Música, tenemos un ingreso también de otras provincias, yo diría bastante interesante la diversificación de origen y también inclusive del exterior. La de contadores, una carrera con mucha matrícula, también comunicación social. La de seguridad es una carrera con mucha matrícula. También tenemos en ciencias básicas y aplicadas, una artícula que es agronomía, muy buena matrícula en una carrera básica que es veterinaria. Esa carrera se dicta en Villa del Rosario. Tenemos muy buena matrícula en San Francisco y muy buena matrícula en Sociología y Ciencia Política en Córdoba.